ya los kits de primeros auxilios para recuperar un poco de la vida que ha estado perdiendo a través de estos intercambios aquí ya vemos más o menos como se va delimitando la zona, que bonita toma aérea por parte de producción que nos otorga también vemos la distribución de los jugadores, la mayoría está centrando a la parte de la central y vemos también como, ahí está, la zona se va a ir delimitando probablemente en la zona de Agar probablemente con esta agua, y aquí vemos como se empieza a mover, aquí vemos un tiroteo entre Jota y Lord Games pero al final terminan simplemente intercambiando posiciones ella trae los de Drop Jota ahí está la persecución por parte de Hotgurt en contra de Jota y va a tener que desviarse hacia la parte de los árboles es una zona bastante abierta, por lo cual puede ser mira fácil para algún fracotirador así es, y te digo, tiene el rifle semiautomático, es el que se terminó llevando el Drop está en contra de una escopeta que es lo que le está proponiendo de Lord era la persecución que por ahí veíamos, por ahí todavía andan unos cabos sueltos aquí tenemos muy cerca dos integrantes, están rozando, mira, 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 mira como están aquí, nada más buscando sus últimos LUTs porque ya se termina de cerrar esta primera zona Silver y me parece que se van a encontrar, ahí tenemos la zona donde termina bombardeando la zona de peligro la zona roja, por ahí distribuidos, mira, ya se están conglomerando, que es lo que mencionábamos en las ciudades, siguen corriendo todavía por su vida ahí está Jota, que es el que trae el rifle semiautomático que hace muchísimo daño y bueno, es a larga distancia obviamente, mira la persecución que está haciendo el Rápido y Furioso así es, estamos con el Rápido y Furioso en Reto Pochinoc aquí entrando ya a la zona del pico, entrando ya hacia Vimas Axtids donde pueden empezar a aglomerarse, ya deciden dejar estacionado el carro empieza a moverse, tiene la vida bastante tocada ya vio a su enemigo, ya lo detectó, están ahí, está a rango, está en espalda se empieza a decir, ¡un disparo a la cabeza! AKM y era precisamente lo que te mencionaba el daño y la potencia que tiene esta arma es bastante brutal no importa que tengas un casco, te va a reventar sí o sí si el disparo es certero le faltó una ráfaga de 3 balas y terminó cayendo completamente de ahí el sartén simplemente para terminar de cocinar todos los lotes de su rival y aquí vemos ya como se empieza a cerrar más la cosa quedan aquí únicamente de los 49 que iniciaron forever, 15 vivos en este momento así que ya estamos entrando al momento en el que la zona comienza a cerrarse los enfrentamientos van a ser más seguidos aquí está el Scar, sin embargo no logra apuntar de buena manera termina utilizando una ráfaga directamente hacia el piso por lo cual revela su posición así que se ve obligado a entrar en esta parte de sigilo y espera que su rival sea ahora el que salga a tomar la delantera así es que Bond se descuide, que salga de su casa más que nada porque va a ser muy difícil poder atinarle algún disparo si se está cubriendo con las ventanas solo va a tener un árbol su rival para poder defenderse entonces obviamente no le puedes ganar a la casa ya lo vio, mira desde que lejano le acaba de dar un disparo a la cabeza lo terminó destruyendo ya tenemos la segunda zona y se comienza ya a restringir viene lo bueno, Silver ahí LOL chicos, no os lo vais a creer me acaba de matar de Donato me acaba de matar el maldito Donato me ha metido un headshot que flipáis en toda la cabeza madre de Dios chicos así es como he muerto yo en el torneo de youtubers Donato, os lo juro que para lo poco que llega jugando Free Fire es muy, 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 muy bueno chicos os lo juro eh el headshot que me ha metido Donato, increíble un aplauso y felicidades tío, muchísimas felicidades a ver si hay suerte y ganas la partida vamos a seguir expecteándote tío vale, he hecho este recorrido he caído aquí por office y luego he ido hasta Outpost en el momento en el que he llegado a Outpost he matado a Dianita y pues he vuelto por aquí y me ha matado Donato chicos, yo pensaba que ni me había visto pero en el momento en el que he visto que se ha escondido detrás del árbol mal asunto chicos, mal asunto madre mía, 4 kills que lleva Donato fácilmente se puede sacar el torneo adelante y fácilmente se lo puede ganar eh a saber chicos, me ha matado con la Kark uf, ahora se va con la WM madre mía, Donato no tiene miedo no tiene miedo chicos, no tiene nada que perder madre de Dios, increíble increíble la matanza vale, vamos a ver, 11 vivos se ha matado a 4 y pues bueno chicos, os comento es la primera partida del torneo eh, se clasificaban quiero decir, sumaban puntos los 10 primeros Donato está a punto de entrar entre los 10 primeros yo he quedado top 15 creo no estoy seguro y ahí le sube uno madre mía, madre mía la ha dado eh la ha dado muy bien, muy bien muy buena, muy buena, muy buena madre de Dios chicos, Donato está que se sale voy a bajar un poco el volumen porque lo tengo bastante alto pero Donato está que se sale os lo juro vamos a ver si gana Donato la partida o no a ver que pasa pero por ahora increíble la actuación de Donato en el torneo de youtubers de Free Fire bueno chicos, muchos me habréis preguntado que por qué no todavía ha visto a otro ha visto a otro no para increíble no para chicos vale os comento muchos me preguntaréis por qué no hago directo es porque tengo un strike chicos y hasta dentro de un mes no voy a poder hacer directos una pena la verdad y además estoy de vacaciones y todo esto lo estoy haciendo con datos móviles todos los vídeos que subo últimamente son con datos y pues por eso tengo un poco de restricción y no puedo subir todos los vídeos que quiera de los minutos que quiera y todas esas cosas chicos vale, Donato ya ha entrado en el top 10 así que los que están hasta ahora madre de Dios mira térmica lleva los que están ahora mismo suman puntos quiero decir que tienen un puntuaje y luego se van sumando y pues ganar cosas exclusivas de Free Fire he estado muy cerca de quedar entre los 10 primeros no ha estado nada mal la partida es verdad que he cambiado un poco al principio en una torre porque había un chico que le mataba al final de Headshot que no sabía dónde estaba y pues se me escondía en cada casa al final le he tenido que matar con la M14 le he quitado 195 creo en la cabeza seguramente esa parte no os la he puesto ya que me va muy petado si grabo mientras estoy jugando así que chicos no quería arriesgarme seguramente os ponga una parte del directo de Free Fire Rattam que tenéis su canal en la descripción como siempre chicos porque se la acaban de crear y son los organizadores del torneo y todo eso chicos vale 5 kills madre de Dios 5 kills que lleva Donato no sé por qué se la ha parado LOL soy yo soy yo o sigue con la mira casi le atropella al coche no 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 puede ser yo creo que se me ha petado a mí eso no puede ser el momento en el que he visto un airdrop que había llamado Donato he dicho madre mía a ver no sabía que era él lógicamente ahí le viene ahí le viene el Monster Track que no la atropella no la ha atropellado no la ha atropellado la ha esquivado perfectamente está jugando muy bien Donato chicos todo hay que decirlo solo quedan 5 en la partida buen tiro ahí está ahí está madre de Dios madre de Dios chicos como resiste el Monster Track yo no me la jugaría llevar el Monster Track no sé qué pasará luego en las siguientes partidas pero yo no me la jugaría ya que llamas muchísimo la atención y en el momento en el que alguien te empieza a disparar te rompa el Monster Track sé que tiene bastante vida pero uy chicos se ha bajado del Monster Track se ha bajado del Monster Track se viene Headshot yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo juega muy pero que muy bien Donato ahí está se vuelve a asomar y Headshot ahí lo dejo Poma 150 está a punto de morir se va a curar rápidamente madre mía chicos intensísima estos últimos 5 clasificados para ganar la primera partida del torneo es verdad le voy a dejar un like que se lo merece chicos vale vamos a ver ahí está madre de Dios madre de Dios le sube no 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 se escapa 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 es lo mejor que puedes hacer en estos momentos cubrirte con algún árbol escapar ya que estás en inferioridad porque él está en una altura superior a la tuya así que no merece la pena pelearse contra él chicos vale entra al punto y total va a tener que venir el otro al punto así que le espera allí vale tiene toda la pinta de que se va a meter espérate espérate a ver a dónde va a ver a dónde va a ver qué jugada hace voy a subiros esto un poco porque creo que no lo estáis escuchando vale creo que va a subir aquí arriba yo creo que ahí arriba va a haber alguien campeando suele esconderse la gente aquí tumbada no vayas con frango tirador por favor no hay nadie no hay nadie pero ahí acaban de llamar un airdrop madre mía chicos Mr. Steven también sigue vivo solo quedan cuatro vivos es este es este creo que es Mr. Steven eh chicos madre mía qué mal qué mal qué mal Donato no le ha dado ni una bala le matan madre de Dios habéis visto a la vida que le han dejado y al final le he matado chicos últimos tres del torneo Donato Mr. Steven y no sé quién será el último madre de Dios esto está en un nivel bastante alto yo creo que no habría aguantado hasta este nivel ya que soy bastante malo pero bueno todo hay que decirlo vale chicos eh a ver va con Naka AWM y pistola con mira que la verdad es que es la que más la que más merece la pena llevar la pistola con mira y pues la AWM si se le da bien no viene nada mal ha cambiado la groza ha cambiado la groza y como siga así en las partidas Donato se va a llevar el campeonato eh chicos vale arrima arrima y todo Donato se va a llevar el torneo ya que eh cuentan si entras en el top 10 ya cuentan también las kills que has hecho y Donato lleva ya 6 madre de dios chicos alguien en el punto no no hay nadie en el punto no hay nadie aún en el punto pero ahí hay uno ahí hay uno atentos se viene headshot se viene se viene creo que es Mr. Steven eh no estoy seguro no estoy seguro si es o no pero se está moviendo bastante Donato quiere asegurar el tiro quiere asegurar el tiro vamos a verlo no lo ha fallado acaba de desvelar su posición acaba de desvelar su posición pero se está peleando Mr. Steven con el otro vamos a verlo siguen quedando 3 chicos chicos siguen quedando 3 ahora mismo Donato tiene la mejor posición solo quedan 2 no se quien será el otro pero va a intentar ponerse detrás de la piedra Donato Donato y le mata le mata no yo creo que pierde yo creo que pierde chicos no se no se madre mía madre mía madre mía oh disparo en la cabeza no era Mr. Steven chicos increíble partida de Donato madre de dios se merece un like este vídeo y se merece que vayáis todos al canal de Donato que si no lo conocéis lo tenéis en la descripción madre de dios chicos que si no lo conocéis lo tenéis en la descripción ¿cién es el otro? Mr. Dun, 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 Dun I still got a lot of shit to learn I'll admit it Mr. Dun, 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 Dun I still got a lot of shit to learn I'll admit it I still got a lot of shit to learn I still got a lot of shit to learn I still got a lot of shit to learn